hoy tenemos un lexus rx 350 blanco perlado, lo tenemos ya listo para pintar como pueden ver, lo que hicimos previamente fue cortar el hook a sellarlo de esta forma ahorramos tiempo, solamente es una lejita por encima para cortar el sellador hacerle un poquito de poro, ya la pintura la tenemos lista, mezclada solamente es pasarle una última impresión, una última limpieza eliminar cualquier tipo de polvo que tenga, etc. y listo para pintar un poco de pulos todo lo que tenemos que hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.